Hola y bienvenidos a esta nueva temporada de Factor Regional a través de las pantallas de TEC Televisión. Como siempre agradecemos que usted nos permite entrar a sus casas con estas entrevistas que son bastante interesantes con personajes que aportan a la región de la Araucanía. El día de hoy nos encontramos con el director titular de la Orquesta Filiarmónica de Temuco. Él llega en el año 1998 casi por casualidad y ya lleva 16 años en esta labor, con estudios en prestigiosas instituciones tanto a nivel nacional como internacional y con un trabajo que ha pasado barreras. Hoy nos encontramos con David Aymann. Muchas gracias por participar. No, gracias a ti. Bueno, quisiéramos comenzar principalmente esta entrevista con sus orígenes. ¿Usted dónde parte? Sabemos que nace en Santiago, pero ¿cómo es esta formación desde pequeño? A las casualidades de la vida probablemente, siendo yo bastante chico, supongo cerca de los 10 años, estoy un poco perdido con algunas cosas de las fechas tanto tiempo atrás, me encuentro con un profesor inglés, con un compositor en rigor que estaba en Chile, conocido de la familia, y en una visita social, yo siendo muy pequeño, él me ve y decide hacerme clases de música. En mi familia no hay ningún antecedente de músico, y yo hasta ese momento tampoco manifestaba particularmente ningún interés muy grande. Creo que había leído algunos libros, siempre fue un gran lector, probablemente a esa edad ya había leído algunas cosas y puede haberlo sorprendido por ese lado. Y después eso me llevó a continuar con él y después al conservatorio y las cosas formales. Bueno, como usted mencionaba, en su familia no existía ningún antecedente de músico. No, no, no. Y usted ingresa ya alrededor de los 15 años al conservatorio musical, si no me equivoco. Sí, más o menos. ¿Cómo fue la recepción que tuvo su familia con esta noticia? El periodo del conservatorio no fue un problema, en rigor. Porque supongo yo que para parte de la familia, el estar estudiando en el conservatorio era como una cosa de hobby. No se imaginaban el hacer de la vida completa. El hacer de su vida la música. Claro, claro. No pareciese una cosa muy razonable. No se alentó, pero tampoco se desalentó hasta el momento de salir del colegio. Cuando mi padre me pregunta, bueno, ¿y qué vas a estudiar ahora? ¿Y ahí usted dónde decía entrar a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile? Claro, que es básicamente lo mismo. Estando en el conservatorio, uno pasa a la Facultad de Artes, es como, es el mismo edificio, los mismos profesores, el mismo lugar, es una administración distinta, por decirlo, una figura. Entonces, para mí era tan normal continuar ahí, y supongo que las expectativas eran un poco distintas, pero supongo yo también que a lo largo ellos consideraron que fue una decisión correcta en su momento, pero para el tiempo me trajo más algún problema la decisión. Ok. Bueno, como usted mencionó, entró a la Universidad de Chile, una de las universidades más prestigiosas a nivel nacional y también de Latinoamérica. ¿Cómo fue su paso por dicha institución? Ah, compleja. Efectivamente, la Universidad de Chile, el conservatorio de la Universidad de Chile, la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, probablemente sea, junto con el Instituto de Música de la Universidad Católica de Santiago, los dos lugares más importantes de formación musical en Chile. Así que estaba rodeado de una hermosa generación de chicos, de compañeros que estábamos todos locos por hacer música, por aprender, y también con una institución con gente que sabía mucho, pero probablemente yo me sentía un poquito asfixiado por el método, era muy germana. Y también son épocas distintas, estamos hablando de hace bastantes años atrás. Tengo una duda, David, respecto a cuánto dura una carrera dedicada a la música y qué instrumentos tocabas tú, en realidad. En realidad, una carrera dura toda una vida. De hecho, una cosa bien compleja, que a mí me parece que es un error que en Chile, con muchas cosas que no deberían estar tan radicadas en la universidad, y se transforman en un título. El caso de la música, me parece a mí, es un oficio. Y ese oficio te puede llevar toda la vida en perfeccionarlo. De hecho, al día de hoy, cada día que pasa, significa seguir estudiando. Cada hora que uno enfrenta, tanto los instrumentistas de la orquesta, como en mi caso, cada momento es estudiar. Porque si no, no puedes seguir avanzando. No hay un momento en que uno dice, aprendí, ahora sé, necesito mi título y sigo. Esto es absolutamente continuo. Así que yo considero que desde que empecé a los 10 años, hasta ahora es el camino continuo de estudio. No hay forma de parar eso. No hay forma de detenerse. Entonces, desafortunadamente, es agotado porque implica demasiado esfuerzo, constancia, perseverancia de parte de todos los que hacemos música. Y eso lo he demostrado en su carrera, llegando a lugares lejanos. Como sabemos, usted llegó hasta el Western Music Institute en los Estados Unidos. En California, sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese paso? Primero que todo, ¿cómo se enteró para llegar a ese lugar? Lo que ocurre, insisto, estamos hablando de una generación distinta. Ahora, es muy fácil que los jóvenes talentos chilenos vayan a extranjeros a estudiar, a hacer un curso incluso, a continuar sus pregrados o posgrados afuera. Para mi generación, eso era mucho más complejo. Uno o dos personas al año salían afuera. Y yo tuve la fortuna de dedicarme tempranamente a la composición. Fue mi primer gran, gran hito, por decirlo de alguna forma. Y a los 18 años se publica mi primera obra en Inglaterra, en Londres. Y ellos, la editorial, Spianese, me envía a estudiar a California. Entonces, yo, honestamente, era un poquito no muy activo en ese tipo de cosas. Así que si ellos no me mandan para allá, yo probablemente no hubiese tenido forma de conseguir, no hubiese siquiera planteado el asunto. ¿Cómo fue la recepción de su primer trabajo a nivel mundial? Porque usted no me explica que si en Inglaterra ya llamó la atención. Mire, la verdad, es bien inusual la figura. Se publica esta obra tempranamente. Yo no considero que sea una obra muy importante, ni siquiera muy buena. Esa primera obra publicada, Covenant se llama, nunca la escuché tocar. Siempre la he visto en papel nada más. Y mirándola después con los años, nunca quiero escucharla. Es una obra que evidentemente es una obra muy, muy juvenil. Pero tuve el mérito de abrirme puertas. Se me permite publicar y después es un ejercicio continuo hasta ahora. Después he seguido trabajando con la misma editorial hasta ahora, con mis pianistas. También he publicado obras en Nueva York y en Australia, en Melbourne. Entonces, eso, pero eso a través de la composición, digamos. Es como la... Pero volvamos nuevamente al Western Music Institute en California. Sí, California. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo fue adaptarse a una nueva cultura en ese tiempo? Es muy difícil. Estaba muy solo. Recuerdo que lo que más echaba en falta después de dos semanas ahí, que no tener el contacto... el contacto físico que tenemos los latinos, ¿no? Porque además, lo que yo comprendo, en ese tiempo tal vez no existían como las tecnologías de ahora, de Skype o... No, nada, nada, nada. Una carta, digamos. Era el método, escribía el papel. Y me volaban. Claro, esto es otra época. Yo estaba absolutamente solo en California. Y era un poco complejo el cambio cultural. Uno está habituado a gente muy afectuosa, sobre todo siendo joven, qué sé yo, con tus compañeros de la facultad, con tus amigos. Allá la amistad se entiende de una manera completamente distinta. El contacto no es cálido. Entonces, probablemente, más que ninguna otra cosa, eran las cosas de afecto lo que me complicaba. Pero uno se habitúa y sigues adelante y ya, digamos. Pero, al contrario, como músico, la sensación de respeto era mucho mayor allá que acá. Es decir, el sentir que cuando uno hacía algo correctamente, te lo valoraban y te lo reconocían. Ese proceso en Chile, o en Sudamérica, supongo yo, es mucho más complejo. Cuando uno hacía algo bien, tienes que hacerlo cinco veces, porque si no, no te creen. Y aún así, tienes que estar dando muestras cada vez. Y tienes que seguir intentando. En cambio, la sensación que yo tuve, y todavía recuerdo, es de que en algunos lugares me recibían con las puertas abiertas. ¿Te recibían con el respeto de un músico? Sí, porque era un compositor publicado. Yo no podía creerlo. Era un cambio muy importante en ese sentido, pero en otra parte sentía mucho en falta la calidez. ¿Cuánto tiempo estuviste en dicho país? Dos años. Dos años. Y tras tu regreso, ¿cómo fue volver a Chile a adaptarte? ¿Empezaste a trabajar de lleno? Sí, fue un poco complejo, porque cuando uno, en realidad, y si tú estamos hablando de otra época, a la vuelta, no tenía mucho que hacer. Las posibilidades para un músico, como en mi caso, que no soy dedicado al instrumento, no soy instrumentista, no puedo ponerme a tocar en una orquesta, porque abandoné eso en pos de la composición y de la dirección, eventualmente, como en esa época. Entonces, era un poco difícil. Así que me dediqué a hacer clases, era como buscando un lugar sin saber mucho qué hacer. Probablemente había planeado mi vida de una manera que asumía que eventualmente me iba a ir al extranjero y iba a continuar mi carrera por allá, en algún lugar. Como tenía la cosa de Inglaterra y Estados Unidos, suponía que por ahí iba el asunto. Y de repente, no me doy cuenta, estoy en Temuco y mis planes cambiaron completamente, ya que estoy después de varios años. Nunca imaginé que iba a estar acá, en realidad. Mi pregunta es esto. Como tú lo mencionaste en un medio escrito, tú llegaste casi por casualidad al Teatro Municipal. Cabe destacar que la historia del Teatro Municipal, este edificio en realidad se empieza a construir en 1990 y ya en 1998 comienza ya la utilización de este espacio. ¿Cómo fue adaptarte? ¿Cómo llegó esta oportunidad? Yo llegué a Temuco el año 98, tal cual. Llegué, creo, unos días antes de que se inaugure el Teatro. Fue toda una sorpresa porque yo había venido a Temuco algunos años antes y había visto el edificio con solo un gran malezal por este sector. Unas cuantas paredes puestas a pena. Y yo pronostiqué, dije, este teatro nunca se va a levantar. Esto no lo van a hacer, dije yo. De hecho, demoró casi ocho años en levantarse. Así que cuando llego y lo están inaugurando, fue toda una sorpresa para mí también. Tampoco imaginé, porque yo llegué por un corto plazo. Yo llegué por dos meses a Temuco. ¿Cuáles fueron tus motivos que llegaste acá? ¿Vacaciones o placer? Claro, vacaciones, voy santiaguino y venía a Temuco. En marzo yo volvía supuestamente a estar en Santiago. En realidad estaba con un periodo sin saber qué iba a hacer. No me preocupaba mucho eso en ese momento porque no tenía muchas perspectivas muy claras. Estaba un poquito a la deriva en eso. Y estando acá, alguien menciona que la orquesta, que existía una orquesta que yo no conocía, había una orquesta acá en Temuco que estaba justamente sin director y que se me interesaría a mí conversar con la gente o permitir que alguien conversara con ellos para ver si les interesaría tener mi presencia acá. Rápidamente se arman unas juntas, unas reuniones y me dicen que por supuesto que me acerqué a la orquesta que les gustaría ver qué pasaba. Voy a un ensayo, trabajo de orquesta a un ensayo y entonces me ofrecen el lugar. Yo pensé que era una buena cosa estar un año en Temuco viendo cómo podían. Y después de decir eso ya estoy aquí bastante más tiempo que eso. En marzo ya cumples 16 años. Claro. Y yo ya, febrero en vigor. Y en realidad, viéndolo así, yo siento que es mi lugar ahora. No podría pensar en otro lugar mejor para estar haciendo lo que hago. Y de hecho, una de mis preguntas va relacionada a ello. ¿Cuáles son tus expectativas después de 16 años en este trabajo? ¿Seguir con la orquesta? El asunto es el siguiente. El estar en un lugar como Temuco, en el Teatro Municipal de Temuco, requiere, a mi parecer, mucho más que la dirección. Es construir algo. Todos los que estamos involucrados, cada músico de la orquesta, de alguna manera construye donde no había. Entonces, quizás el mayor aliciente de todo el proceso artístico que llevamos aquí es ese, el entregar algo donde no había. Y probablemente, yo podría hacer algunas, esto mismo que hago dirigir acá, lo podría dirigir en otro lugar. ¿Cómo lo ha hecho con otra orquesta? Claro, uno es invitado, uno va, toma la orquesta un par de semanas, dirige, hace un concierto y te vas. Pero el construir como acá, esto es un probante lo que más me motiva y difícilmente me veo en otro lugar, en Chile, por lo menos acá, que no sea este. He hecho de Temuco y de la región mi casa. Ahora, cuando voy a Santiago, lo único que quiero es volver rápido para acá. Ya es mi lugar, ya es mi familia. Me imagino. En estos 16 años, ¿cuáles crees que han sido tus más grandes logros con la orquesta y también tus peores decepciones? Los más grandes logros supongo que son sencillos. Uno es el que tenemos una orquesta. No es mérito absolutamente mío, es mérito de muchos que hemos trabajado para construir esto. El tener... Cuando llegué a una orquesta amateur... Perdóname esto, porque no conozco mucho el tema. Cuando te refieres a amateur, ¿cuántas personas la componen? En este momento en la orquesta somos 40 personas. ¿Y una orquesta amateur? En ese momento, recuerdo, no superaba los 20, pero era más bien el nivel requerido de cada uno. Pero no solo eso, sino era otra categoría de institución que tiene un mérito enorme. Es una de las orquestas más antiguas del país. Contra todo pronóstico, Temuco tiene unas instituciones musicales más antiguas. Sí, de hecho, data de 1933. 1933. Tal cual ya va a cumplir 82 años. Es todo un mérito para... Pero se había mantenido como un grupo muy pequeñito gracias al esfuerzo de mucha gente que dedicaba ahora como una especie de club, por decirlo de alguna forma. Entonces, y con mucho esfuerzo hacían, pero no apuntaban hacia la excelencia artística, sino hacia otro tipo de cosas, lo que es muy valioso por lo demás, no es discutible. Y la transformación de ese grupo al grupo profesional, es decir, gente, un concurso nacional que se abre para que lleguen postulantes acá, lleguen a... Gente como en preparación, gente que estudiaba en extranjero, que está tocando aquí. Esa transformación ha sido parte... Uno de los éxitos que siento yo personales y de todos aquellos que hemos sido partícipes de esto. Lo otro, transformación del teatro también. De un edificio, cuando se inaugura en el 98, sin nada dentro, en el sentido de que era un espacio para traer cosas como se hizo al principio. Y ahora es un espacio de creación. El teatro municipal ahora hace lo suyo. Bueno, y como te mencionaba, ¿cuáles han sido tus altos y bajos durante estos 16 años de trabajo? Los altos primero, ¿no? No sé si las ganadas mejor que las perdidas. Supongo que lo más importante es el desarrollo de la orquesta. Esta orquesta que tomé era una agrupación bastante... Aunque muy tradicional en la ciudad, todavía de un carácter amateur. La transformación que hemos tenido hasta ahora ha sido grande. Ha tomado bastante tiempo. No son procesos que toman, digamos, mucho, mucho tiempo para enfrentarlo. Pero transformar de esa orquesta muy tradicional de Temuco, que tenía un carácter casi como de un club. Pero era un hito importante en Temuco. Transformarla en la orquesta que tenemos ahora, eso es un mérito que, por supuesto, no es absolutamente solo mío, sino de mucho más que hemos estado involucrados durante todo este tiempo para llevarla adelante. Y eso es lo que forma de que el Teatro Municipal de Temuco sea nombrado como uno de los teatros más importantes del sur de Chile en conjunto con el de Frutillar. Claro, y tenemos una diferencia con muchos de los otros escenarios en el país. Nosotros tenemos cuerpos estables. Ese es el mérito más importante. El transformar un teatro que es un cascarón, un hermoso edificio, por lo demás. Este y otros teatros más que son muy lindos. Pero sin alma, sin cosas propias. Este teatro, a diferencia de muchos otros, tiene cuerpos estables. Probablemente, fuera de Santiago, es el único teatro que tiene coro, tiene ballet, en este caso ballet folclórico, ballet de niños, coro de niños y una orquesta profesional como parte del entramado de la institución y lo que nos permite hacer todo lo que hacemos. Y cabe destacar que, como usted alguna vez mencionó, la misma gente de Temuco produce arte para la gente de Temuco. Tal cual. Ese es el mérito. Nosotros somos, y así nos sentimos, todos los que estamos involucrados acá, somos de la Araucanía. Somos de la región y hacemos arte para la región. Es decir, lo planteamos incluso mucho más allá. Es la comunidad de Temuco hacer arte para la comunidad de Temuco. Es decir, es algo que no lo pensamos solamente, por lo menos así lo considero yo, solamente como el hecho artístico per se, sino entregar algo a la comunidad donde antes no había. Nunca antes había hecho tal obra y esta es la primera vez que la hacemos acá y la hacemos de parte de la comunidad. Nosotros mismos hacemos el esfuerzo o todo el trabajo para presentárselo a la comunidad. Y parecido a eso mismo es lo que hacemos con la ópera. La ópera es el otro hito importante en mi trabajo aquí en Temuco. Tradicionalmente en Chile solamente el Teatro Municipal de Santiago ha hecho ópera. Un teatro centenario, con muchos recursos, con mucha expertise. Y nosotros somos actualmente el segundo teatro, o el único teatro, aparte del de Santiago, que producimos ópera de manera continua. Dos títulos de ópera al año producidos completamente acá. Con vestuario, escenografía, la dirección escénica, la dirección artística, la dirección musical. Todo el concepto, todo nace en Temuco para entregarse también una vez más a la comunidad de Temuco. Esos son los hitos. Las pérdidas, lamentablemente, son muchas creo yo, pero no sé si me acuerdo cómo tan... Quizás quisiera que las cosas fuesen más rápido. Pero debo estar más que contento de lo que hemos logrado aquí en Temuco. Por lo que usted nos ha comentado, ¿ha habido más altas que bajas? ¿Y se demuestra con el trabajo que se ha realizado entre ustedes? Sí, siempre. A veces la relación con las autoridades no del todo fluida, lo que nos gustaría en otras épocas. No sé, son cosas bastante menores. Pero la recepción del público es estupenda siempre. La orquesta se siente parte de la ciudad. Es recibida muy bien cuando estoy acá. Cuando salimos a comunas también. Algunos salen los pequeños, la recepción siempre es estupenda. La gente está... Pareciese identificada con nosotros. Eso es quizás una de las cosas más hermosas del trabajo que hemos logrado hacer acá. Y siempre lo fue. La orquesta filarmónica de Temuco es parte de la historia de la ciudad. No por nada, como mencionaba, se funde en el año 33. Es parte del paisaje cultural de la región. Y eso es un orgullo para mí ser parte de eso ahora. Yo también tengo una pregunta. Como, obviamente, cada año es una temporada nueva. ¿Qué se siente empezar, como lo dije, empezar una temporada...? Ah, siempre es una que implica una cantidad enorme de estudios, de trabajo. ¿En parte de la mano? Claro, cada una de las cosas que se hace requiere planificación, toda una cosa operativa para que funcione, y mucho trabajo de todos los involucrados. De parte mía, que soy el responsable del producto final, entre comillas, musical o artístico, tengo que plantearme mucho, mucho trabajo para poder llegar a levantar las cosas a los tiempos adecuados, como se planifica. Lo otro, siempre está esa sensación de que hay cosas que son complejas de resolver. Uno sabe que tiene que estar prevenido para enfrentar el desafío y lograr salir adelante con eso. Pero somos bastante realistas en el teatro, nos ponemos desafíos que consideramos que estamos a la altura de resolver. Más de alguna vez hemos hecho alguna locura, pero en el sentido de hacer algo que está superando nuestras posibilidades del momento. Pero es inusual eso. La mayoría de las veces trabajamos muy a conciencia para entregar un producto realmente de alta calidad similar al que pudiese encontrarse en cualquier otro teatro en el país o en el mundo. Bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, tú en uno de los puntos que tocamos dijiste que acá en Chile en algún tiempo tú no te sentiste desvalorado, así como lo sentiste en Inglaterra o en Estados Unidos, donde le daban valor a ser un músico que trabaja, que compone. Entonces todavía estamos en tiempo en que tal vez Chile no valora de buena manera o no acepta este tipo de arte. Todavía lo es diferente. Yo supongo que en realidad no creo que sea solamente particular del área artística. En general, no somos muy... somos más hábiles en encontrar los defectos que las virtudes. Yo creo que eso no es solamente para el área artística, se da en cualquier área probablemente. Entonces alguien que destaca en algo... ¿Cómo decimos el chaqueteo? Es muy tradicional nuestro. En cambio, el estar en un entorno donde eso no existe, es inusual para nosotros. Donde uno hace algo y te dicen bien y no te dicen, qué sé yo, pero mira, eso no te quedó bien. Buscarle el lado negativo. Igualmente, eso es parte de nuestra sociedad, es parte de nuestra cultura. Uno aprende a vivir con eso, uno rezo honga, pero es parte de lo que somos. Probablemente no seríamos Chile y no se nos tuviésemos esa característica. Pero en general yo no puedo negar que la comunidad de la región, la comunidad de Temuco, la ciudadanía, ha sido muy afectuosa conmigo. Eso yo no podría decirlo de una manera distinta. El reconocimiento con el aplauso que nos entregan cada vez que nos presentamos, muy reconfortante. Y a veces incluso cuando uno camina por la calle alguien te saluda porque te vio en el teatro. ¿Te gustaría entregarle algún mensaje a la población de Temuco o a jóvenes que se gustaría dedicar a la ópera o el teatro? Para la comunidad de Temuco, quizás el mensaje para mí más importante es decirles que el teatro municipal, la orquesta filarmónica y todos los elementos artísticos del teatro son para la comunidad. Y que no solo estamos contentos de recibirla acá, sino que lo que hacemos es para ellos, para todos nosotros, para disfrutar, para sentirnos alegres en un minuto, para emocionarnos en un segundo. Y son todos bienvenidos. Y no hay que tener un poquito de miedo a la música docta, a la ópera, al ballet, a la música académica o como queramos llamarle, sino venir y disfrutar lo que está hecho con mucho cariño para toda la comunidad. ¿Y para quién se queda dedicar a las artes? Supongo yo que tener la misma perseverancia que debería tenerla con cualquier otra área. El área artística es un área llena de dificultades que requiere un esfuerzo probablemente mucho mayor que para otros oficios. Entonces hay que estar consciente de que es más transpiración que talento y hay que estar dispuesto a recorrer una vida completa cargando el peso del trabajo artístico, que tiene muchas satisfacciones, pero que requiere también mucha, mucha, mucha entrega. Desde ya te agradecemos por ser partícipe de este proyecto para aceptar esta entrevista. No, pero gracias. Así como también queremos agradecerle al Teatro Municipal de Temuco que nos ofreció estas instalaciones para poder realizar este trabajo. Desde ya le queremos agradecer a toda la gente que vio esta entrevista y decirles que sigan la sintonía de Tech Televisión tratando de entregar una televisión distinta más enfocada a la cultura y a la educación que es lo que tanto necesitamos y que nos hace crecer día a día. Muchas gracias David y hasta pronto. Gracias a ti. Y gracias a toda la gente. Chau, chau.